Contigo, Héctor Julio. Muchas gracias a la voz, muchas gracias a Cristal Abreu, al equipo, a Giancarlos. Bueno, hoy nos dimos a la tarea, como estamos tan próximos a las elecciones, de visitar sectores como Puerto Nuevo, un sector de Bayamón, Río Piedras, La Parada 15, y obviamente Santurce. Logramos entrevistar a algunas treinta y pico personas con la gente que estaba, pero muchos de ellos, si no tenían el documento para votar, pues sencillamente le dábamos las gracias, muchos ven el programa, y logramos dieciocho personas que van a votar. Y la mayoría de ellos conoce al candidato del partido de gobierno, porque fue ocho años comisionado en Washington, y otros pues no conocen al alcalde de Isabela, que está en política nacional por primera vez. Así que, básicamente, no se puede decir que el Partido Popular esté en este grupo tan atrás, pero la mayoría opinó que conoce al licenciado Pierluisi y que votaría por él. Un dato curioso, muchos de estos entrevistados dijeron que si vivían o estuvieran viviendo en Estados Unidos, votarían por Donald Trump. Bueno, yo no sé si es por lo del PUA, es decir, los 15 o 18 mil dólares que consiguieron aquellos que trabajan por cuenta propia, con los famosos 600 dólares del desempleo, que por primera vez tienen los que no son empleados tradicionales, que son empleados por cuenta propia. Pero sí, hay un gran entusiasmo por Donald Trump. Y decían que conocen a Donald Trump y no conocen a Biden. Bueno, me preguntaban por qué hablé de los candidatos al Senado por San Juan, la alquímica Clariver Martínez Marmolejo, puertoclateña, y el otro señor que es senador, Clariver va por el partido de oposición popular, mientras que Gregorio Matías es senador, entró en unas elecciones especiales y va por el partido nuevo progresista. Entonces, de los que aspiran a ir a la Asamblea Municipal de San Juan, está doña Mérida Costa, que preside el Concilio de Organizaciones Dominicanas en Puerto Rico. Ese concilio yo lo fundé en una ocasión, se descontinuó y luego lo reorganizaron y lo presidí de nuevo. Y Carlos Acevedo, también un líder cívico. Es decir, que esas son las cuatro personas que están en la papeleta. Bueno, debo decirle que la situación de las encuestas en Estados Unidos, con lo que acaba de decir el doctor Santiago Núñez, el rebrote en los estados principales, se complica la cosa. Porque muchas personas que tenían en mente que no han pedido el voto por correo, que querían ir, pues están tomando miedo. Y en los Estados Unidos, el promedio de participación es por debajo del 50%. Es decir, que podríamos tener unas elecciones con un 40%. La República Dominicana, que históricamente ha tenido un 76, un 78, estuvo un 57, un 56. Puerto Rico, que ha tenido también un 76 histórico, podría estar teniendo unas elecciones quizás con un 48 o un 50%. Así que los números van a estar sumamente difíciles en esta ocasión. Pero hay que seguir. Los partidos están lanzando las ventanas por la puerta y las puertas por la ventana a ver qué pasa. Ya estamos a siete días, se empezó el conteo de los votos adelantado. No se conocerán los detalles porque se darán a conocer las cifras, pero ya estarán en el sistema cuando empiece el conteo en la noche del día 3. Y hay un dato nuevo. En vez de empezar a las 7, como siempre ha sido histórico, van a empezar a votar a las 9 de la mañana y van a terminar a las 5 de la tarde para evitar que las personas que van en la mañana y hacen fila, todavía los empleados y los funcionarios del colegio no estén preparados. Así las cosas, seguimos avanzando hacia ese 3, que es el próximo martes, hacia ese 3 de noviembre, que es la fecha histórica de las elecciones, donde hubo 132 millones en Estados Unidos el año pasado, pero sin las elecciones pasadas. Y cuidado.